Ah, chico, tercero video de esto y ahora tuve que hacer remodelarme de otra casa Hice mi propia casa Ah, sí, me costó una banda Lo hice como flash Ponterantes en estos diamantes Pero no son muchos Lo durmo yo Acaba de dormir mi primo pero no vino ... ... ... ... ... ... Esto lo... A-Z-T-T A-Z-T 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!